Noelia Y bueno, la siguiente invitada es una mujer muy talentosa, además de ser una mujer muy hermosa Y bueno, pues la conozco muy bien, es una gran amiga mía Y va a cantar en este programa, hace mucho que no se presenta por estos lugares Y ella es Noelia Acabo de llegar y te ves espectacular Y fue mensa la piel, contigo no me podré contener al bailar Y solo es tú y yo, soy nadie que interrumpa nuestras situaciones Pasándola bien rico, perdiendo el control Ay, dime si estás lisa, vente conmigo a volar Y de conmigo bailamos toda la noche, quiero sentir tu cuerpo y sigamos con el al-la-la Y de conmigo bailamos toda la noche, quiero sentir tu cuerpo y sigamos con el al-la-la La l-la-la-la La, 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 la Ven sígueme, vívete el momento Te alargaré, encender tu cuerpo Dime si tú sientes lo que siento Y de la, 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 la Vení del futuro, bailamos toda noche Quiero sentir tu cuerpo y sigamos con la mala Vení del futuro, bailamos toda noche Quiero sentir tu cuerpo y sigamos con la mala La, 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 la Y solo es tú y yo Sin nadie que interrumpa nuestra situación Pasándola bien rico Perdiendo el control Ay, dime si estás listo Vente conmigo a volar Ven te alargaré, dime si estás listo Vente si tú, sientes loco y sigamos con la mala Y de la, 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 la Quiero sentir tu cuerpo y sigamos con la mala ¡Bravo, Noelia! Gracias. ¡Qué barba! Sí está guapa, ¿a poco no? ¡Sí! Muchas gracias. Al ratito vamos a platicar con ella. ¡Señores, un aplauso a Noelia! ¡Qué barba! Bueno, hasta hiciste reír a Big Metra. Yo nunca veo que este güey se ría de nada. Nada más te vio, dije Noelia. Ajá, sí. ¿Que si es muy tu tipo o qué, güey? Boricua, boricua. ¿Te gustan boricuas? Mi mamá es boricua. Ah, ¿tu mamá es boricua? Claro. Entonces, ¿por qué pareces como del agrícola oriental, güey? Exacto. Ya la mezcolanza con los mexicanos, pues. Bueno, ya, la invitada es lo que nos atañe aquí. Y mi querida Noelia, ya, teníamos mucho... Hacía tiempo que no nos veía. Hace mucho que no venías a México, ¿no? Hacía mucho que no venía. Estuve paralelamente trabajando en música electrónica en inglés. Estuvimos colocando cuatro temas en los primeros rankings de Billboard. Estuve en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Y ahora ya de regreso con este nuevo tema a volar en español. Tanto que me reclamaron mis fans de habla hispana que volviera al español. Entonces, ya estoy de regreso acá en México, que los extrañaba muchísimo. Y que ya andas empresaria también con una marca de lencería, ¿no? Con Noelicious, sí, lencería. ¿Y qué tal? ¿Se está vendiendo, no? ¿No ha visto? No, no ha visto. Está online. Noelicious.com está online, pueden ver. Ay, ¿y se vende? ¿Dónde se vende eso? Se vende online y voy a abrir diez pequeñas boutiques alrededor de México. Ok, ¿qué planes tienes ahora? ¿Qué sigue para ti? Seguir con la música, seguir componiendo, seguir haciendo producciones. Tengo planes de hacer cine, tengo planes de hacer una serie de televisión y así sucesivamente. En tu natal, Puerto Rico, hay una comida tradicional emblemática llamada alcapurris. 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 Y en México tenemos los tradicionales chiles rellenos. Ajá, pero no tiene nada que ver con nosotros. No, no, nadie dijo que tuviera que ver. Nomás digo que aquí tenemos chiles rellenos y allá tenemos alcapurris. Son bien distintos. Sí. Sí. ¿Tú sabes hacer alcapurrias? Sí. ¿Sabes hacer chiles rellenos? Sí. ¿Te gusta cocinar? Un poquito. Bueno, yo quiero que tú me enseñes a hacer alcapurrias y yo te voy a enseñar a hacer chiles rellenos. Ok, dale. Pásale, píjate bien lo que va a pasar. Aquí está. De este lado tenemos todos los ingredientes para hacer las alcapurrias, ¿no? O sea, tenemos plátano macho para machacar, tenemos carne molida, tenemos aceite, tenemos achiote, aquí tengo ya un poquito de plátano. Y para los chiles rellenos, bueno, pues tenemos los chiles poblanos, claras de huevo, harina, aceite, huevos, queso. La cuestión es que los vamos a preparar de una forma muy especial. ¿Quieres guantes? Sí. No los vamos a ocupar porque ni siquiera vamos a meter las manos. Pásenle, chicos. Esto es lo que va a pasar. Vete retirando tu micrófono un poquito. No, no, no. Déjalo ahorita aquí. Estos colaboradores nos harán el favor de prestarnos sus manos para hacer la receta. Fíjate muy bien cómo es el asunto, ¿eh? Ahí está. Aguas, aguas, que todo choca. École. École, Julián. Ahora vamos a poner el micrófono acá. Tú, ahí está, le irás diciendo a ella cómo se hacen las alcapurrias. Y yo le iré diciendo a él cómo se hacen los chiles rellenos. ¿Estás lista? Ajá. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué hacemos aquí con las alcapurrias? Tienes que amasar la masa. Hay que amasar la masa. Aquí está el... Acá, acá, acá. No, no seas güey. La masa. Eso, aquí está. Eso, exacto. Es que el todo es plata, ¿no? No, güey. Para eso tenemos el ese, ¿no? La masa, la masa. La masa. La masa, ¿qué? Esa. ¿Qué no ves? Déjame arrimar el mueble, güey. O sea, agarro. No, espérate, pero se te está cayendo acá. Amasa la masa que ya está... ¿La masa? ¿Para qué le puede? A ver, de este lado. Ok, de este lado. Dejame arrimir el huevo, por favor. Y déjase abatir el huevo. Correcto. Pero échale más huevitos, si eres tan amable. Agarra la masa, güey. La masa está bien. Ok, ahí está. Agarra la masa. Otra foto. Espérate. Ahí está. Agarra el aceite, güey, que está quedando. Echale la harina, tú de a qué lado. La harina. Oh, my God. Este es el aceite. Ahora échale el achote, ¿sí? Ándale. Ese es el queso. Ese se lo tiene que meter adentro de eso. Hay que abrirlo. ¡Qué inútil! ¡Abre, María, purísima! Abrirlo. Ábrelo. Ábrelo. Exacto. Mete esto al centro de esto. Yo ya voy a acabar, ¿eh? Ustedes van muy lentos. Más queso. Más queso. Échale. Échale la carne molida, güey. Ahora ciérralo. Ahora mételo aquí. Mételo aquí. Mételo aquí. Güey. Espérate, no. Ok, ya ponlo acá. Ya quiero. Hay que ver. Voy el pez en este lado. Ok, ya. Tiempo. Tiempo. A ver. Aquí está mi alcapurria. La tengo clarísima. Bueno, y aquí están los chiles. ¿Dónde está tu chile? Y lo que... Eso no es una alcapurria. Esto es un chile. Relleno. De queso. No, no. Ok, ok, ok. Ya está. Mi modo, un aplauso a Noelia que ganó. Esa esclaviza. Oh, me sale. Bueno, mi querida Noelia. Ajá. Qué bueno que... Qué bueno que eres cantante, ¿eh? Porque como cocinera yo creo que no nos iba a ir nada bien, ¿eh? Señores, un aplauso a Noelia. Vámonos, mi querida. Mi pez, un corte. Y regresamos. Sí. Es hijo de un cómico que...